¡Gracias! ¡Gurrenta, codo a codo, con el alma, fútbol, garra y corazón! ¡Gurrenta, vos sos el alma del barrio, los valores de familia que el fútbol nos enseñó! ¡Los campeones de la vida, educando día a día, a la vida le hace un gol! ¡Los campeones de la vida, educando día a día, a la vida le hace un gol! Naranja y azul, son los colores que llevo en el pecho, a golfe y blanca dejando al legado, la historia formaron. Con tu escudo, la naranja es tu insignia, de aquella bebida, historia y religia del ayer. ¡Gracias! Equipo de amigos, sentimiento, en cuna de campeones, el barrio hace feliz. ¡Gracias! A la cancha con pasión, con fuerza y con corazón, todos podemos decir. ¡Gurrenta, vos sos el alma del barrio, que se abraza a solidario, a tu estirme de campeón! ¡Gurrenta, vos sos el alma del barrio, los valores de familia que el fútbol nos enseñó! Los campeones de la vida, educando día a día, a la vida le hace un gol. Los campeones de la vida, educando día a día, a la vida le hace un gol. Los campeones de la vida, educando día a día, a la vida le hace un gol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.